¡Suscríbete al canal! Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Que ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Que ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Oiga muchachos, cantémosle a ella al estilo evolución Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Que ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor